Y en la ráfaga de hoy, aquí en la Ciudad de México, alerta protección civil sobre lluvias fuertes desde hoy y hasta el próximo martes. No se descarta la presencia de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Así que, por favor, no olviden sus paraguas. En caso de usar bicicleta, se recomienda usar impermeable con reflejante. Retiren, por favor, la basura de las coladeras. No crucen las calles con corrientes de agua y, por favor, extremen precauciones ante posibles inundaciones. Hasta aquí la información de nuestro planeta. Cristal, regresamos contigo al otro lado del estudio. Gracias, Adri. Todas estas recomendaciones que nos haces se hacen anualmente, bueno, varias veces al año y regularmente suceden accidentes. Así que, por favor, estemos más al pendiente y atendamos a estas recomendaciones. Protección civil siempre en sus redes sociales, en su página, está siempre actualizando y dando más información al respecto también para que usted no sufra algún accidente en estas fechas. Pero bueno, gracias, Adri. Muchas gracias, Cristal. Gracias, Cristal. Gracias, Cristal. Gracias, Cristal. Gracias, Cristal. Gracias, Cristal.